y mirar gente más hermosa que súper iftar que nos hemos montado por aquí hoy hoy algo diferente tenemos por aquí unas berenjenas tenemos una tortilla de patatas unos pimientos también fritos hoy es día de verdura y de pescado tenemos como siempre la chepa aquí al ser un poquito de pan una argaifa que sobró de ayer tenemos un bus que está hecho de garbanzos tenemos el fulmo de mes que estos son habas tenemos los dátiles que hemos comprado de holanda y los secos tenemos estas doradas que ha hecho la antonio a la barbacoa deliciosas y tenemos por aquí una ensalada de lechuga tomate y cebollita esto es nuestro iftar de hoy gente madre y hermosa shaha u raha